Continuamos en Canal 7, bueno, tenemos la presencia, bueno, estamos en la recta final de lo que van a ser los comicios, o hablamos de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y bueno, una de las listas que va a tener justamente que competir es la de la doctora Erika Revilla. Erika, muy buenos días, bueno, un placer poder tenerte nuevamente aquí en los estudios del canal. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, muy bien, muy bien. Bien, Erika, bueno, sabemos que se vienen las PASO, estás de vuelta en el distrito, hoy por hoy sos senadora provincial, y bueno, hoy candidata a intendente además, ¿no? De candidata a intendente, muy feliz de volver, como dice nuestro hashtag, Erika Vuelve, y bueno, charlando con los vecinos, caminando la calle, con ideas, con proyectos, con muchos sueños, con mucha fuerza y con muchas ganas, para transitar nuevamente este nuevo camino. Bien, hay por ahí rumores, seguramente te ha llegado a los oídos que lo tuyo por ahí es testimonial, porque testimonial en el sentido que te vas a presentar y nuevamente te vas a por ahí dirigir a la provincia dejando otro interino, ¿puede ser? No, no puede ser, porque no podría ser yo, no podría mirar a mis hijos a los ojos, si haría eso. Yo vine para cumplir con mi mandato y para trabajar estos cuatro años, para seguir construyendo y para seguir pensando en grande el distrito. Creemos que el cargo por ahí del legislador, en este caso el de senadora, dentro de todo del trabajo que se hace a nivel provincial, es más tranquilo que el del municipio. En el sentido de que las sesiones por ahí son bastante prolongadas, cada vez que se realizan, cada tanto. Y bueno, volver al distrito, Erika, es complicado. ¿Esto habla por ahí del amor o del cariño que tenés por tu pueblo? Son dos actividades distintas. Ser senadora es presentar proyectos, es trabajar pensando en la provincia de Buenos Aires, en el caso a la cuarta sección electoral que represento. Y fue mucho trabajo y lo es en comisiones y bueno, también elaborar para luego debatir en el Senado. Distinto a lo que es la gestión, a lo que es lo ejecutivo, a lo que es lograr cosas y trabajar también con el afecto, con el contacto y con el cariño de la gente. También, si bien a mí me permitió tener mucha actividad durante este año y medio, por la cantidad de proyectos que he presentado y por lo que he trabajado, también esto me sirvió para recorrer, por mi cargo de vicepresidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, más de 65 municipios, en lo cual, bueno, tomé cosas buenas, cosas malas y ejemplos y proyectos como también para plasmar en nuestro distrito. Así que tengo muchas ganas porque sé que lo mío es la gestión. Amo hacer esto, amo transformar y aún cuando las cosas no salen lo voy a volver a intentar mil veces porque, bueno, me parece que hace falta muchas cosas y quiero trabajar y cumplir estos cuatro años. ¿Es la misma Erika la que se fue que la que vuelve? No, no es la misma Erika. Es una Erika que está innato en la capacidad de trabajo porque es lo que sé hacer, pero vuelvo con, gracias a Dios quizás, en este año y medio la experiencia también me permitió aportar nuevas ideas, traer nuevos proyectos. Creo que vuelvo con más ganas, con más fuerza. Sí, yo creo que además te ha servido para darte un conocimiento, además de la provincia que ya lo hacías por ahí con el partido, de recorrerla y conocerla, creo que te ha llevado a ciertos contactos por ahí en el ámbito provincial que a la hora de ser intendente también sirve mucho, ¿no? Sí, seguro. Conocés a mucha gente, tenés muchas vinculaciones, ves todo lo que a lo mejor no pudiste lograr y lo podés llegar a hacer. Y bueno, y más aún si podemos lograr un triunfo en la nación y en la provincia junto con el municipio en estas elecciones. Así que, bueno, con muchas ganas, con muchas ganas de hacer. Bien, esto fue un momento de reflexión entre volver o quedarse en la provincia. ¿Cómo lo tomaste a eso? Seguramente fue un momento difícil, ¿no? Pensar qué hago, vuelvo o no vuelvo. ¿O tenías la convicción firme de volver a ser intendente, de querer volver a ser intendente? Bueno, siempre amé lo que hice. Le puse mucha pasión, mucho corazón. Si bien hubo momentos difíciles, como fue la inundación del 2017, bueno, el puente del acceso. Y eso también hizo que, bueno, me costara recuperarme, sobre todo, siempre digo, sacarme el ruido del agua, porque, bueno, no la pasamos nada bien. Luego vino la pandemia. Y en todo ese trayecto de esos seis años, yo siento que hemos logrado muchas cosas, que hemos traído grandes transformaciones para el Distrito de Arenales. pero sentía que la pandemia me había agotado y, bueno, sentía que por ahí, como senadora, podía aportar o podía sumar al proyecto del Ejecutivo Municipal. Hoy siento que este es mi lugar, que tengo ganas de estar acá y que tengo ganas de seguir cumpliendo objetivos que todavía me quedaron pendientes. Sí, sí, sería adquirir experiencia. Por eso por ahí decidiste emigrar a lo que tiene que ver con la provincia, con la enseñaduría. Pero, bueno, el trabajo te estiró mal el terruño local y seguramente con muchas ganas de seguir por ahí gestionando ya de otra posición, porque hoy con una experiencia diferente a la que cuando te fuiste, como decías, otra Erika. Así que, bueno, si viene, vas a tener que competir. Sí, claro. Vas a tener que competir. Esa es la naturaleza. En las PASO. Sí, así es, como precandidata. La primera vez que te toca por ahí con tres listas, ¿no? Sí, la primera vez con tres listas. Una encabezada por Walter Cuchetti y la otra por Matías Leloso, que ya creo que lo había tenido en las legislativas. En las legislativas anteriores, sí. Sí, y bueno, y la lista que encabezás vos, ¿cómo ves estos PASO? Bueno, cada uno tiene hombres y mujeres que representan un consejo deliberante y un consejo escolar, experiencia o trayectoria en mi caso, y nos sometemos a la voluntad del pueblo, que es la voluntad soberana, y que prometemos trabajar enormemente para seguir cumpliendo todos los objetivos que todavía nos faltan, que son muchos, pero que lo vamos a hacer con total capacidad, transparencia, responsabilidad, porque es lo que nos gusta hacer, que es trabajar. Bien, ¿cómo, bueno, en estos años y medio de ausencia, que bueno, que fue una ausencia a medias, ausencia, digo, de lo que tiene que ver con el sillón del intendente, o de la intendenta. ¿Cómo ves el municipio? ¿Crees que se falló en algo? Creo que venís a corregir algunos errores también que no has visto en el pasado. No, yo creo que nos ha jugado en forma adversa tener un gobierno provincial en el cual en muchas cosas, bueno, en muchos temas que vemos proyectados todavía están pendientes, el tema de viviendas, el tema de cloacas, bueno, temas que realmente cuando yo entré al municipio lo tomé como una prioridad, en el caso de los servicios era para mí el ABC de cada una de las localidades, por eso fueron las primeras obras que gestioné, y en el tema de viviendas, porque está adjudicada la obra, hay 28 viviendas ya firmadas con el gobernador Kicillof, en su momento cuando yo era intendente, y bueno, todavía eso no fue plasmado en el distrito. También tengo una promesa de 100 viviendas para el distrito de Arenales. ¿100 viviendas? Sí, 100 viviendas, pero bueno, nosotros ya estamos presentando toda la documentación con el equipo de obras públicas, esto hará un mes, un mes y medio, y estamos esperando que nos den el apto de todo lo que fuimos presentando, y bueno, esperar para seguir trabajando y lograr esto que es tan deseado y tan esperado. O sea, está la posibilidad de recibir 28 que estaban ya casi cerradas. Legalmente, legalmente esas 28 están cerradas. Está adjudicada la empresa, más 100 viviendas más para todo el distrito. Esto es factible, es posible. Bueno, la promesa está, y el trabajo realizado también está, y bueno, también... Y hoy por hoy están los terrenos. Sí, claro, los terrenos nosotros, antes de irme yo de la gestión, compramos 4 hectáreas acá en Arenales, porque bueno, era muy complejo el tema de recuperar tierras. En los otros, Egardo, con el equipo de regularización dominial, lo fue, bueno, valga la redundancia, regularizando. Así que en eso se está trabajando, ya se hicieron sorteos, así que ahora faltaba la parte de los servicios y ya estaban para entregar. Bien, por ahí uno, creo que más o menos el ángulo de la pregunta va a ser parecido al anterior. Por ahí de afuera, hoy como senadora, no dentro del municipio, podés visibilizar ciertas cuestiones o faltas en algunos sectores. Por ejemplo, ¿cómo ves salud? ¿Cómo ves seguridad? ¿Cómo ves educación? Bueno, educación no nos compete. Sí consejo escolar, pero igual, porque trabajamos en conjunto, pero es provincial. Con respecto a la salud y a la seguridad, siempre uno siente que puede aportar más cosas, que puede sumar y en ese camino estamos. ¿El tema de salud? Y el tema de salud, bueno, vos sabés que se hicieron cosas muy importantes, se hizo todo el sector de pediatría, vienen muchísimos, concurren muchísimos profesionales, se hizo la terapia intensiva que, bueno, hasta entonces no había terapia intensiva funcionando. Y la verdad que todo el SAME, que fue todo un trabajo de capacitación en emergentología, más las ambulancias de alta complejidad. Yo cuando recorría el conurbano y me consultaban y yo decía, acá tenemos 11 ambulancias en todo el distrito de Arenales y en 15.000 habitantes no lo podían creer, no lo podían creer. El otro día miraba informes por ahí en Tostado, en Santa Fe, que no tenían terapia intensiva, que no tenían servicios en el hospital. Y yo digo, nosotros acá tenemos un hospital que vale oro, con muy buenos profesionales, con cirujanos, con anestesistas. Acá también tenemos un sistema, el sistema todo de oncología, donde se hacen los tratamientos de rayos, de quimio. O sea, mucho por mostrar. Un equipo de enfermeros y de médicos están con todo lo que es terapias paliativas, creo que se llama así. Nosotros creamos también salud mental, que fue muy importante. Bueno, todo un trabajo, la verdad, la farmacia, no había farmacéutica en el hospital. También el laboratorio, no tenemos laboratorio, gracias al doctor Ambrosino, el hospital cuenta con laboratorio. Bueno, toda una serie de cosas que se fueron dando buenas para el hospital y que siempre hay que mejorar y que siempre hay que trabajar para llevar la salud allá arriba, ¿no? Sí, sí, yo por lo que recuerdo en obras, no solo para el hospital, que creo que fue la obra desde que... Se hizo otro quirófano. Se inauguró el hospital, fue la obra más importante. Se hicieron en obras, creo que se ha hecho un trabajo desde el municipio, desde tus seis años por ahí de gestión, en obras se ha hecho mucho. Sí, si bien hay tal reclamo siempre de la oposición del vecino, el de las viviendas, pero bueno. No, no, pero que van a venir, las viviendas van a estar, también es importante, pero no nos olvidemos que en este tiempo, en tan poco tiempo, digo yo, porque bueno, con todas las situaciones que nos han tocado vivir, que no fueron nada fácil, hicieron que nosotros siempre siguiéramos y diéramos respuesta y se pudieran lograr muchas cosas. Así que, obviamente, que siempre faltan y que vamos a trabajar por lo que falta. Bien, hablemos de la lista, Erika. Juan Pablo Oliveri, primer precandidato a Conseja. Sí. No hace falta, creo que, ni presentarlo. No, porque creo que el distrito lo conoce por todo su trabajo que viene haciendo. Juanpi está en la lista, primero, por todo el trayecto y todo el caminar que tiene en el 2015, cuando caminó casa por casa, entró en cada hogar, vio muchas realidades y a mí me parece que los candidatos tienen que nutrirse de esto, de la calle, de las realidades, del sufrimiento, del dolor, de la alegría. En la lista, siempre tiene que estar la presencia. Como director de deporte, se ha desempeñado, para mí, en un área que se ha destacado por todo lo que ha logrado, por la colonia sin etiquetas, por NewCon, por hacer que por ahí gente que estaba en su casa sola y que no tenía un lugar para reencontrarse, bueno, encontrara que pudiera jugar a las bochas, que podía hacer una actividad aún con una edad avanzada y que no había encontrado un espacio. Creo que fue un director que al área le puso movimiento, le puso presencia, le puso afecto, le puso corazón. Así que me parece que es un candidato que va a hacer un muy buen trabajo en el Consejo Deliberante. Bueno, eso es, creo que nadie en el distrito duda del gran trabajo de Juan Pablo. Valeria Ortiz, la segunda precandidata. Valeria Ortiz es una mujer que viene de la educación y que es muy simple, que tiene también, ¿cómo diría yo? ¿De dónde es? De Ribeños. De Ribeños. A Valeria, la verdad que es casada con Javier Marossi, a ella le gusta que diga esto, pero tiene un gran corazón, tiene mucha capacidad para resolver y me parece que es una trabajadora incansable. La tercera, o el tercero, perdón, en la lista, el precandidato Javier Capaldi. Bueno, Javier también. También lo conocemos, ¿no? Es un hombre de honestidad, de valores, de trabajo, de responsabilidad, ha pasado las mil y unas cuando fue delegado con todo el tema de inundación. Siempre es una persona muy presente en la gente, muy. Bien. Tenemos también a la cuarta, sería Ana Bela Sosa. Ana Bela Sosa de Ascensión. Ana Bela también es docente de Historia. Una persona, una mujer muy formada, una mujer que viene también a ponerle, la verdad, la pata de la educación, tiene muy buenos proyectos. Es para prestar atención en Ana Bela también. Quinto y sexto, lo tenemos a Brian Enriqués y Antonella Fenoglio. Bueno, Brian es un joven abogado de acá de Arenales y la verdad que él quiere trabajar por los jóvenes, tiene una frescura, tiene responsabilidad y tiene todas las ganas de... porque se siente identificado con muchos jóvenes que recién se reciben y que no conseguía trabajo. Así que quiere trabajar por todos los jóvenes del distrito. Y Antonella Fenoglio, que es de Ascensión, también ella quiere poner el acento por su profesión también en todos los temas que tienen que ver con la discapacidad que me parecen absolutamente importantes. Bien, después tenemos los precandidatos a concejales suplentes. Alejandro Querinavas, lo conocemos también. De la comunidad. A Patricia Rastelli, a Tazo Jonathan, que creo que tuvo su participación en la legislativa de 2019. Sí, que también es un joven terribeño. Patricia Rastelli es de la localidad de Ferré y la verdad que también es un orgullo, como todos los soplentes que integran la lista, es un orgullo que esté porque es la hija de un amigo mío, de un ex intendente, Santiago Rastelli, del distrito de Arenales. Sofía Salazar es la cuarta. Una joven también con mucha fuerza, trabaja de administrativa en la Escuela Salesiana y que le va a poner también esto que tienen los jóvenes, frescura, calidez, responsabilidad, creatividad. Bueno, tenemos los precandidatos a consejeros titulares, Lorena García y el conocido Nelson Bello también. Sí, bueno, Lorena, solidaria, por sobre todas las cosas. Muy respetada en educación, muy querida, al igual que Sofía. Sofía Uyuba también es una revelación para nosotros. Muy trabajadora, con mucha capacidad y ha formado un gran equipo. Y Nelson, ni hablar, Nelson es la experiencia. Nelson es todo lo que ha vivido y lo que ha trabajado en el consejo escolar. Así que, bueno, se suman a este nuevo equipo con Cristian Mancilla también. De Riveños, Cristian. Para seguir trabajando fuertemente como lo hacen con presencia en el consejo escolar. Bien, Erika, esto fue la apertura, la presentación en tu voz de la lista. Seguramente no vamos a volver a encontrar a lo largo de este mes que queda para los comicios de lo que tiene que ver con las primarias, pero seguramente te vamos a volver a tener. Ya con, por ahí, algunos de los chicos que te acompañan, ¿no? Es una lista que del primero al último, de los titulares a los suplentes, todos capaces, con ganas de aportar. La verdad que tienen mucho para dar. Es una lista repotente. Estoy muy feliz con la lista. Bueno, bienvenido al distrito nuevamente, a pesar de que nunca te fuiste. No, nunca me fui, pero bueno, esta vez quiero estar más presente, quiero estar desde la gestión, ¿no? Que hace un año y medio que no lo estaba, así que vamos a trabajar para lograrlo. Y para dar lo mejor. Y gracias por venir. No, gracias a vos.